Palabras de vida desde la misión. Homilías del padre Christopher Hartley. Dadles vosotros de comer. ¿A quién tienes tú que dar de comer? Dice que cuando la gente se hubo saciado, Jesús enseguida premió a sus discípulos. Además es que hay que ponerse en la escena, como decía San Ignacio de Loyola, la composición del lugar. Apremiar no significa pedir por favor simplemente de una manera pasiva. No, no. Quiere decir que urge la cosa. A que se subieran a la barca los discípulos y se le adelantaran a la otra orilla. ¿Por qué Jesús no quiso ir en la barca con ellos todavía es un misterio? Dice que él se quedó allí despidiendo a la gente. Que llama la atención el respeto que Jesús muestra. No simplemente que es el mago que tiene una sesión de 4 a 6 de circo y termina la función y que todo el mundo se vaya a su casa porque ya ha terminado el entreacto. Pues mirad, dice que Jesús se quedó. La calma de Jesús, la ternura de Jesús, la educación, el respeto de Jesús hacia la gente. Dice que les dijo que se fueran. Les apremió a que se fueran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Muchas veces estoy seguro que muchos de los gestos y las reacciones de Jesús deberían de ser muy difíciles para los apóstoles entender. ¿Por qué no se podían quedar ahí con él? ¿Por qué no le podían esperar? Y después de despedir a la gente subió al monte a solas para orar. Esta es la verdadera razón por la cual despide a los apóstoles y les dice que se vayan, que se le adelanten a la otra orilla. Y dice que llegada la noche estaba allí solo. Qué maravilla es ver a Jesús en la soledad de la montaña, sentir la brisa de la noche, quién sabe si un cielo estrellado. Y ver a Jesús, la silueta de Jesús en el contraste del reflejo de la luna y Jesús allí solo en la montaña, orando al Padre las horas que pasaría allí él solo. Nos lo dirá un poquito más adelante. Mientras que él está disfrutando de la serenidad del sereno de la noche, en oración, en diálogo de infinito amor con su Padre, abajo en el lago hay una barca que es el mundo, que es la iglesia, que somos nosotros, que va luchando contra las olas. Dice, mientras él estaba allí solo, llegada a la noche, orando al Padre, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Él sabía perfectamente lo que iba a pasar, él sabía perfectamente dónde estaba y sabe el momento exacto en que tiene que hacerse presente, caminando sobre el agua y dice que los discípulos se asustaron y gritaron de miedo. Pero curiosamente, a diferencia de otros pasajes evangélicos, donde la barca parece que tienen mala suerte y eligen mal los momentos de travesía porque se pasan la vida metidos en tormentas en el lago, dice que mientras había una tormenta tremenda y el viento les era contrario, sin embargo, ellos esta vez no están asustados porque se está hundiendo la barca, sino porque viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Y aquí estas palabras que las debemos de llevar escritas en nuestro corazón, porque es un grito de Jesucristo a la iglesia, es un grito de Cristo esposo a su esposa la iglesia, es un grito de Cristo a ti y a mí. Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. ¿Ha quitado Jesús los problemas políticos de nuestra sociedad? ¿Ha quitado todos esos virus que tiene a la gente aterrorizada? ¿Ha apartado todas las desgracias de la humanidad? ¿Te ha quitado tus problemas? No, te ha dado ánimo. A veces Jesucristo no nos quita la cruz, el yugo, la carga de los hombros, pero nos ha dado más fuerza para soportarla. Es muy fácil pensar que la solución del problema es que nos quiten el problema. A veces la solución es que nos den más fuerza para soportarlo. Jesús les dice, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pero ellos creían ver un fantasma, porque ven a un hombre caminando sobre el agua. Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo, ven. Fijaros qué fuerza tiene esa sola palabra de Jesús. ¿Cuántas veces se repite en el Evangelio esta sola palabra y qué importancia tiene? A Mateo esa palabra le cambió la vida. Ven y sígueme. Venid conmigo, ven, en plural, venid. Y os haré pescadores de hombres. Y dejándolo todo, le siguieron. ¿Cuánta fuerza tiene esta sola palabra en los labios de Jesús? ¿Qué nos está diciendo él en el Evangelio? Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Segunda cosa que le dice, segunda cosa que les dice, una sola palabra, la palabra ven. Y nosotros, en obediencia a su voz, no podemos por menos que dejarlo todo una vez más y seguirle. Pedro le dice, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Fijaros que una persona va caminando sobre el agua, hoy es para quedarte maravillado. Pero al sentir la fuerza del viento, le era más real. La fuerza del viento, entonces le entró miedo, empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Es decir, el miedo a veces es más grande que la fuerza consoladora de la presencia de Cristo en nuestra vida. Muchas veces el miedo, muchas veces el problema, muchas veces la cruz, es más grande, más pesada, más aplastante que la certeza de la presencia de Jesucristo en nuestra vida. Y entonces el grito. Mirad, todos sabemos la diferencia entre decir oraciones un día de calma y serenidad, que cuando uno está con el corazón roto y partido. Yo paré en una choza donde había cientos de personas reunidas porque acababa de morir un chaval de 17 años. Y ver los gritos de dolor, el llanto sereno del padre y la madre que acariciaba los dedos de los pies del niño, era una cosa que es que te partía el corazón. Mirad los rezos de esa madre, abrazando los pies de su hijo. Para mí, salimos los voluntarios y yo, desde luego nos subimos en el coche para volver a casa y ahí durante un buen rato nadie dijo ni una palabra. Todos sabemos la diferencia entre unos rezos, unas oraciones y cuando uno tiene el corazón partido, el corazón desgarrado, que lo hemos pasado todos. Enseguida Jesús extendió la mano y lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Si yo te digo ven y camina sobre el agua, tú ven a mí, no apartes de mí la mirada. No te preocupes por la fuerza de las olas y del viento, soy yo que te he dicho ven, ¿cómo te voy a dejar hundirte? Pero fijaros qué bonito, enseguida Jesús extendió la mano. ¿Cuántas veces Cristo ha extendido la mano cuando a mí me ha fallado la fe? Y cuando volvemos la vista atrás y pensamos en nuestra vida, seguro que reconoceremos tantos momentos en nuestra vida cuando nos estábamos hundiendo, hundiendo en el mar de este mundo, en el mar de nuestros problemas, en el mar de nuestras cosas, ¿cuántas veces no habremos dudado y temido? Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? No tendrá que decirnos a nosotros nuestro Señor Jesucristo esas mismas palabras más de una vez. ¿Cuántas veces no somos nosotros los que hemos sido hombres y mujeres de poca fe y hemos dudado? En cuanto subieron a la barca, es en plural, quiere decir que Jesús y Pedro subieron a la barca, en el momento en que Jesús se sube a la barca, dice amainó el viento. En cuanto Cristo pone un pie en tu barca, pone un pie en tu vida, pone un pie en la barca de la iglesia, dice que amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo, realmente eres hijo de Dios, Kirios, el Señor. Quiere decir entonces que la experiencia de este signo, del paso de la fe, da lugar a la confesión de los doce. Muchas veces os he dicho que los fallos y los defectos de los apóstoles han sido el mayor motivo de gloria y de alegría para todos nosotros, porque es cuando más preciosas son las palabras de Cristo. ¿Cómo iban a confesar la fe si no hubieran visto el signo que acaban de ver? A Simón Pedro caminando sobre el agua, a Simón Pedro hundiéndose, a Cristo rescatándole y subiéndose los dos en la barca y encima subiéndose Jesús en la barca y parando instantáneamente el viento. Pero ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? ¿Quién es este hombre que tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre el cosmos? ¿Quién es este hombre que es capaz de infundirme la fe? ¿Quién es este hombre que me ha rescatado de las aguas? Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto y cuantos la tocaban quedaban curados. Hermanos, ¿tenemos fe? Una pregunta sencilla, ¿tenemos fe? Me diréis, a lo mejor un sí rápido y espontáneo. La pregunta, ¿tenemos fe para caminar sobre el agua? Yo no sé lo que caminar sobre el agua va a significar de hoy en adelante en vuestra vida o en la mía. Pero muchas veces Jesús nos va a pedir caminar sobre el agua. No nos va a dar una explicación científica de por qué podemos caminar sobre el agua. Solo nos va a decir una palabra. Ven, si vienes a mí, no te vas a hundir. Si te dejas aterrorizar por la puerta del viento, te vas a hundir. Pero entonces, si nos fiamos de su palabra cuando nos dice, ven, aunque nos esté pidiendo en mi matrimonio, en mi parroquia, en mi sacerdocio, en mi misión, me esté pidiendo caminar sobre el agua, entonces podré decir realmente eres hijo de Dios y confesaré tu divinidad, tu omnipotencia en la humanidad del verbo. Benditos nosotros queridos hermanos. Si en las experiencias dolorosas y difíciles de la vida, contemplando a Cristo en oración íntima, en la soledad de la noche, en la cima de la montaña, viéndole caminar sobre las aguas, quedamos maravillados, confesamos nuestra fe, le recibimos en la barca, se amainan las tormentas y con solo tocar la orla de su manto, todos quedaremos sanados. Si la experiencia de la vida y la fe que se profundiza nos hace capaces de exclamar, realmente tú eres el hijo de Dios, estaremos salvados.